El CDC hace unas horas lanzó una alerta de salud para las personas que están usando o han usado gotas oculares de la venta libre de la marca S-Re-Care. Se han detectado decenas de casos de personas que han usado este lubricante ocular, el cual se presume está contaminado con una bacteria agresiva. Una persona ya murió relacionada con esta situación. Rodolfo Portillo nos amplía esta noticia. Preste mucha atención porque los funcionarios de salud aconsejan a las personas que dejen de usar gotas para los ojos de venta libre que se han relacionado con un brote de infecciones resistentes a los medicamentos. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades enviaron el miércoles por la noche una alerta de salud a los médicos diciendo que el brote incluye al menos 55 personas en 12 estados. Uno de ellos murió. Los investigadores de la enfermedad han relacionado las infecciones incluidas algunas que se encuentran en la sangre, la orina y los pulmones, con las gotas artificiales de S-Re-Care. Muchos de los pacientes dijeron que habían usado el producto que es un lubricante que se usa para tratar la irritación y la sequedad de los ojos. Todas las infecciones fueron causadas por una bacteria llamada Pseudomonas aeroginosas. Los investigadores detectaron este tipo de bacterias en botellas abiertas de S-Re-Care, pero se estaban realizando más pruebas para ver si las cepas coincidían. Por su parte, S-Re-Care dijo que no tiene conocimiento de ninguna evidencia que vincule definitivamente el brote con el producto, pero ha dejado de distribuir las gotas para los ojos. También tienen un aviso en su sitio web que insta a los consumidores a dejar de usar las gotas. Hace dos semanas, los CDC advirtieron a las sociedades profesionales médicas sobre la posible conexión entre las gotas y las infecciones. La alerta del miércoles fue una advertencia más amplia y pública. Se han diagnosticado infecciones en pacientes de California, Colorado, Connecticut, Florida, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Nevada, Texas, Utah y Washington, además de Wisconsin. Un paciente en Washington murió con una infección en la sangre. Al menos otras tres sufrieron pérdida permanente de la visión que estuvieron en California y Nueva Jersey. El brote se considera particularmente preocupante porque las bacterias que lo provocan son resistentes a los antibióticos estándar. Los investigadores encontraron que la bacteria no era susceptible a ningún antibiótico probado de forma rutinaria en los laboratorios de salud pública. Sin embargo, un antibiótico más nuevo llamado Cephiderecol sí pareció funcionar. Y si usted se está preguntando cómo podrían las gotas para los ojos causar infecciones en la sangre o en los pulmones, déjeme le cuento. El ojo se conecta a la cavidad nasal a través de los conductos lagrimales. Las bacterias pueden pasar la cavidad nasal a los pulmones. Además, las bacterias en estas partes del cuerpo pueden sembrar infecciones en otros sitios, como la sangre o las heridas, dijeron los funcionarios de los CDC. Así es que preste mucha atención a lo que usa de venta libre. Rodolfo Portillo, Noticias Arkansas.